Melodía de amor Quiero oírte por siempre Sin tu amor, vida moriré Cuando te conocí, me enamoré de ti Y cuando te besé mi amor, no sé lo que sentí Si tú me quieres más, yo seré feliz Si amor me quieres tú, si amor te quiero yo Por siempre la ilusión o melodía de amor Melodía de amor Voz nacida del alma, chuchu por tu amor Canto esta canción, melodía de amor Quiero oírte por siempre, chuchu sin tu amor Vida moriré Cuando te conocí, me enamoré de ti Y cuando te besé mi amor, no sé lo que sentí Si tú me quieres más, yo seré feliz Si amor me quieres tú, si amor te quiero yo Por siempre la ilusión o melodía de amor Basta Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando te besé, cuando te besé, no sé lo que sentí Si tú me quieres más, yo seré feliz Amor, no me quieres tú, si amor te quiero yo Por siempre la ilusión o melodía de amor O melodía de amor O melodía de amor O melodía de amor O melodía de amor